Estepona ha sido la sede de la presentación de las jornadas educativas de la red de Espacio IDEA. Directores y profesores se han dado cita en los museos municipales para conocer los objetivos y propuestas de este proyecto al que se suman este curso escolar varios centros educativos de Estepona y Manilva principalmente. Una actividad que ha organizado la Delegación de Patrimonio Histórico. Es una actividad ya creada, de hecho ya lleva bastantes años funcionando. Lo que quieren es que el arte, que es lo que a mí me gusta, se explique y se viva en los colegios. Lo que van a hacer ahora es, aquí en Estepona, concretamente un instituto que se va a enseñar a los alumnos para que los demás institutos y colegios vayan a ese centro docente y los mismos alumnos expliquen, extiendan un poco lo que es la cultura y el arte. No es por casualidad que lo hayan hecho en Estepona, aquí hay que reconocer que tenemos muchos museos y eso tiene su importancia. Esta red trabaja en la transformación de espacios educativos y por ello la importancia de esta primera toma de contacto con los equipos directivos y profesorado interesado. Se ha invitado a compañeros del centro con la idea de iniciar un itinerario de transformación de espacios, de conectar estos espacios con la comunidad educativa, porque sabemos que el espacio educa también. O sea, la belleza educa, el espacio educa y dentro de esta dinámica que le llamamos este modelo de transformación IDEA, por el acrónimo de espacios con identidad, que tiene que ver con la identidad cultural y local, tiene que ver también con la identidad pedagógica, que el centro se pregunte qué escuela queremos y cómo los espacios pueden contar y ayudar a esto. Una red que requiere de un equipo implicado para lograr el proceso. En la provincia ya hay muchos centros adheridos y este curso lo harán otros tantos de Estepona y la comarca. Cada centro al final genera su propio proyecto, aunque sí les planteamos, a través de reuniones mensuales online, seguimientos muy cortitos, les planteamos retos, retos para ir cambiando, ir construyendo su proyecto. Obviamente los primeros son más reflexivos, más de diseñar, de preguntar a los estudiantes, a las familias, reflexionar sobre la identidad local y cultural, que son cosas distintas, porque en el centro podemos tener y tenemos afortunadamente una gran diversidad cultural y el espacio también tiene que contar eso. Entonces la idea es acompañarles durante el año, en algunos casos generan proyectos a tres o cuatro o cinco años, pero cada año hay un pequeño reto, un pequeño objetivo. Esta jornada se celebra durante todo el día, en horario de mañana y tarde, y en ella participan alrededor de 65 docentes de diferentes centros educativos de la zona.